Música Y mira, ahí está la puerta de entrada a la ciudad, aquí mucha gente se toma foto Aquí nos vamos a dar una buena idea cómo construyen sus casas en esta ciudad Vemos que hay unos frontones bastante altos, algunos con nichos, otros con las ventanas También vemos las ventanas y nichos en las paredes, las entradas, puertas Y también a veces cruzamos unos canales de desagüe Desde ahí se ve la vista de la puerta de entrada a la ciudad Esto pues estaba clausurada por su portón y no se permitía la entrada a cualquiera Actualmente no se conserva ese portón Vean nada más esta vista Música Estamos entrando a esto que dice Casa del Inca Se conserva la puerta y se conserva la laja de entrada Música Música Aquí tenemos la vista del mirador al Templo del Sol Y por supuesto las famosas llamas Y miren aquí se conserva perfecto esta casita con sus nichos Allá se conserva parte del techo Y esto seguramente tenía unas vigas que sostenían los techos de paja Y una cama matrimonial Seguramente Bueno también hay que decir que esta ciudad no era para cualquier gente Era como más para la gente gobernante Para la clase gobernante, para la realeza Para la realeza Entonces pues vemos las construcciones bastante serias Bastante en forma Y pues de alto nivel Machu Picchu Significa monte viejo en quechua Es el nombre contemporáneo de un antiguo poblado incaico andino Construido en el siglo XV en la cadena montañosa de los Andes A 2.430 metros sobre el nivel del mar Está ubicado en la región Cusco, provincia de Urubamba Distrito de Machu Picchu Por donde fluye el río Panamá La temperatura es cálida y húmeda durante el día y fresca por la noche Y oscila entre los 12 y los 24 grados centígrados La zona en general es muy yuquiosa Especialmente entre noviembre y marzo El sitio es considerado una de las 7 maravillas del mundo Y está en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO Esto es lo que nos pudimos acercar al Templo del Sol Es un poco confuso como que hay algunas flechas Pero la gente va y viene y se supone que es un solo sentido Entonces no nos queda muy claro Entonces es un poco complicado sin guía Aunque uno puede ir a su tiempo tomándose todas las fotos que uno quiere Pues bueno ya encontramos cerrado para la pirámide de Intihuatana Tiene horario hasta las 10 de la mañana Ya nos pasamos por 10 minutos Y ya nos lo podemos visitar Está complicado visitarlo todo Sobre todo por los horarios y por el sentido del recorrido Por aquí vamos a ver la cantidad de terrazas Sobre ellas hay unas llamitas pastando El Templo del Sol Las casas habitaciones Y aquí hasta hay unos canales por donde se puede ver como baja el agua Estamos en el Templo de las Tres Ventanas Esto ya se llenó terriblemente Ahí hay una columna Y hay que tener mucho cuidado con la circulación Porque luego no te dejan regresar Y aquí vamos a ver la cantidad de terrazas Ya me voy a mi casa Desde aquí se puede ver el río Y allá el río de turistas que viene a la ciudadela de Machu Picchu Aquí no nos gusta que la información está como muy reservada para los guías Ellos saben el sentido Aunque hay flechas no son muy claras Uno se puede perder parte del circuito Hay atracciones que tienen un horario específico Chequen ustedes el tamaño de esta roca Cómo le hacían para esculpir esta roca Vean nada más Y también el ángulo perfecto Esa es la roca sagrada Por eso vieron a Lena haciendo la reverencia Un ritual de tocar la piedra Suponemos que eso tiene un propósito Se dieron un deseo Se dieron un deseo o una cosa así Pero suponemos que también debería hacerse con un chamán o algo así A la tierra a la que fueres, haz lo que vieras Para aquí venía una flecha La otra parecía más bien para la salida Entonces mejor tuvimos la idea de seguir en esta dirección Vamos a ver qué encontramos por acá Hacia 1430 la zona fue conquistada por el interior inca Al mando de Pachacútec Y por ello habría mandado construir allí Hacia 1450 un complejo urbano Con edificaciones de gran lujo Civiles y religiosas La guerra civil incaica entre 1531 y 1532 Y la irrupción española en Cusco en 1534 Debieron afectar considerablemente la ciudad Se cree que los campesinos de la región Eran colonos de diferentes naciones conquistadas Llevadas a la fuerza hasta ese lugar Quienes aprovecharon la caída del sistema Para retornar a sus tierras de origen Durante el virreinato Machu Picchu Se mantuvo dentro de la jurisdicción De diferentes haciendas coloniales Pero ya se había vuelto un lugar remoto Alejado de los nuevos caminos y ejes económicos de Perú Aún así era conocida por los grupos andinos En 1902 Agustín Lizárraga Un cusqueño llegó al lugar Posteriormente Hiram Bingham Un profesor estadounidense de historia Llegó a Machu Picchu en 1911 Y por conducto de la universidad de Yale Inició las investigaciones en el lugar Ahí se ve el templo de las tres ventanas De ahí vinimos Pero no sabemos si esta flecha nos saca para allá Que no lo creo Pero bueno, al menos se puede ver Pues ya empieza la brumita a la distancia a verse Y vean ustedes esta construcción Vean las ventanas en la parte superior Vean las puertas Y la vista Y la vista a las montañas Y a la bruma Sí, lo bonito es que las casas están construidas Sobre la falda de la montaña esta, ¿no? Entonces ves como en varios niveles O sea, no creemos que eran de dos pisos las casas, ¿no? Pero como van Así subiendo y bajando esta parte Pues llegamos Prácticamente hasta el borde de la ciudadela Y ahí ya se ven las montañas El río La bruma Los turistas Y vean estas construcciones Destacan en la ciudadela La puerta principal La escalera de fuentes El templo del cóndor El templo del sol La plaza sagrada Con su templo de las tres ventanas Y el reloj solar o intihuatana En los alrededores Destaca la montaña Huayna Picchu Intipunku Con vistas espectaculares al complejo Y el puente del Inca Esta es una de las construcciones De las últimas construcciones Que podremos ver hoy Porque ya todo dice salida Entonces vamos a ver Qué más podemos visitar el día de hoy Porque está complicado visitarlo todo Pues vean ustedes Las puertas Las ventanas Y la impresionante vista A la orografía del lugar Esta es una ciudad de paso Entre el altiplano Y la Amazonía Estos son los espejos de agua No los vamos a poder sacar También porque aquí hay Dos grupos de turistas diferentes Pero evidentemente Eran para observación astronómica Ahí se ve el sol Para esta función Se construyeron estos espejos de agua Para observación astronómica Otra vez vamos a ver Muchas llamitas Que están aquí Pastando Pastando Muy cerca pero No se puede tocar Bueno no se puede brincar este muro Pero por lo menos Las estamos viendo en su hábitat ¿Vale? ¡Gracias! miren aquí hay hojas de coca es para la madre tiana para la Pachamama prácticamente ya estamos de salida aquí estamos aprovechando las últimas vistas a la montaña y también una parte de la ciudad menos reconstruida y por ahí las casas habitaciones y pues este río viene de las aguas termales de Machu Picchu los baños termales que están a 15 minutos caminando desde la estación del tren y a 8 desde nuestro hotel bueno esta es buena opción para los que ya hicieron Machu Picchu tempranito no se durmieron bien, se cansaron caminando bueno nosotros lo hicimos en 5 horas así que ahorita para relajarse todo escogimos este lugar pues también para remojar los pies y es el boletito que esta agua tiene muchos minerales son 16 minerales que tiene entonces pues para un poquito renovarnos exactamente y ahí va el río al pueblo de Machu Picchu esto se llama Aguas Calientes así lucen las alberquitas de aguas termales aquí en el pueblito de Aguas Calientes y como digo es una muy buena opción para después de la larga caminata en Machu Picchu venirse por acá está en el pueblo muy céntrico y para relajarse en estas aguas con la vista a la bella montaña es el centrito del pueblo Aguas Calientes vive prácticamente de turismo para eso también se construyó y pues prácticamente son nada más restaurantes, hoteles, tiendas de souvenirs y ya y ya nos vamos nos vamos hoy en el tren de las 7 adiós Machu Picchu pueblo adiós Aguas Calientes adiós sitio arqueológico de Machu Picchu ¡Gracias! Chau!